En el Evangelio de hoy encontramos el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue entonces la Palabra de Dios centrando a todos en el misterio central que queremos celebrar en esta Navidad. Es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento del Señor. Lo hemos dicho una y otra vez, la Navidad es Jesús, la Navidad es Cristo, la Navidad es Dios irrumpiendo en la vida de cada uno de nosotros con su amor y su misericordia. Pues bien, en esta narración del Evangelio según San Lucas, se nos cuenta cómo Dios decidió manifestarse en unas circunstancias históricas y geográficas concretas al sexto mes de lo que había sucedido con Isabel en la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen llamada María. Ahí, en esas coordenadas concretas, históricas, cotidianas, se manifestó Dios. Y ahí ya podemos pensar en un primer aspecto, y es que Dios se está manifestando permanentemente en la vida y en la historia de todo ser humano y de todos los seres humanos. Él nos conoce a todos. Él actúa en la vida de todos nosotros. Claro que, depende de la apertura y de la docilidad del corazón de cada uno de nosotros, la manera y la forma en que Dios se va manifestando cada vez más en nuestra vida. Y un ejemplo de cómo debemos recibir y acoger siempre a Dios en nuestra vida, es María. Se llama María. Ella es para nosotros un modelo, un testimonio, un signo claro de cómo cada uno de nosotros necesitamos acoger a Dios. Necesitamos dejarnos sorprender por Dios, dejarnos visitar por Dios. Necesitamos, como María, recibir el anuncio de Dios, el anuncio del Señor, con una sencillez, con una apertura, con una docilidad absoluta de corazón al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Dios ha decidido manifestarse así, en un lugar que no es precisamente Jerusalén, el más importante, sino en Nazaret, un lugar marginado, un lugar que no es importante, en una mujer supremamente humilde, sencilla, pero que ahí Dios se está manifestando. Y ella acoge este anuncio y esta manifestación de Dios en su corazón. El ángel del Señor, enviado hacia ella, trae la gran noticia, que es también para nosotros. Alégrate, ponte feliz, llénate de alegría, alégrate. No, tienes que estar lleno de alegría. Tú que eres la llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Como que la alegría más grande es estar con Dios, es tener el favor de Dios, es estar llenos de la gracia de Dios. Y María está escogida para esto. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, participamos también de este anuncio, de esta buena noticia, y estamos también invitados a alegrarnos en Dios, alegrarnos en Jesús, a dejarnos ahora llenar nosotros de la gracia de Dios y a saber que Dios también está con nosotros, a saber que Dios también nos ama y también nos quiere salvar. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Esa es María, la mujer bendita, la mujer agraciada por Dios, la mujer humilde y sencilla que nos enseña hoy a nosotros que también con humildad y sencillez se debe escuchar a Dios y se debe acoger la palabra de Dios en el corazón. Ustedes saben que ella se turbó ante esas palabras y no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero el ángel del Señor le dijo, no temas, María. No temas porque has encontrado gracia ante Dios. No temas porque gozas del favor de Dios. Y creo que no hay nada más grande, nada más hermoso y nada más bello que esto. Que se nos diga que gozamos del favor de Dios. Que se nos diga que gozamos del amor de Dios para nosotros. En el caso de María, has encontrado gracia ante Dios. Has sido elegida por Dios para ser la madre del Mesías. La madre del Hijo de Dios. La madre de Dios. Concebirás en tu vientre. Darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Y él quién será? Él será grande. Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará para siempre. Y su reino no tendrá fin. A María se le anuncia esa feliz noticia como se nos está anunciando también a nosotros en este adviento. Que el Señor viene y que el Señor está con nosotros. Y ese Señor que viene es el Hijo del Altísimo. Y es el Rey de Reyes. Y es aquel cuyo reino es para siempre. Cuyo reino no tendrá fin. Tenemos que estar conscientes y despiertos para darnos cuenta de que es Dios el que nos está visitando en este tiempo y en esta Navidad. Para dejarlo verdaderamente acontecer en nuestra vida. Para dejar que Dios se manifieste verdaderamente en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Que seguro que si le abrimos así el corazón al Señor, entonces muchas cosas cambiarán positivamente para nosotros. Muchas cosas serán diferentes, serán nuevas y serán mejores si acogemos a Dios, si nos dejamos transformar por Dios. María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. En este Adviento y en esta Navidad, tengamos presente que la Trinidad toda está actuando. El Padre dándonos al Hijo y el Espíritu Santo haciendo presente al Padre y al Hijo por su presencia y por su poder. De una manera especial, formando a Jesús en el corazón y en el vientre de la Virgen María. Pero ahora formando a Jesús en el corazón, en el alma y en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos también que en este Adviento y Navidad invocar al Espíritu Santo y pedirle con humildad que nos ayude a acoger a este Rey, a este Jesús, a este Señor, a este Salvador. Que venga a nuestro corazón y nos llene plenamente de Dios. María recibe todo este anuncio, toda esta feliz noticia y aún conoce de los signos de Dios. Por ejemplo, con su prima Isabel, que a pesar de su vejez, también había concebido ya un hijo. Y estaba de seis meses la que era estéril, porque para Dios nada es imposible. Ese es Dios que está viniendo, que se está manifestando, que está llegando y que quiere llegar también en esta Navidad a tu vida y a la mía. A la de todos. Ese es Dios que nos ama, que nos quiere salvar, que nos quiere dar una vida nueva. Que quiere que todos nosotros nazcamos de nuevo en Jesucristo, nazcamos de nuevo en el amor de Dios, nazcamos de nuevo en la presencia de Dios. Y sigamos entonces aprendiendo hoy de María, que lo que se necesita ante tanto amor de Dios, ante esa manifestación desbordada de Dios, de venir a nosotros, de hacerse hombre, de darse a nosotros, necesitamos como María, humildad, sencillez, atención, capacidad de escuchar la voz de Dios, capacidad de abrirle el amor de Dios, y dejarnos transformar por Dios, como ella, y poder llegar a decirle, Señor, aquí está tu esclava, aquí está tu esclavo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso nos enseña hoy María, esa apertura de corazón, esa docilidad a la palabra, y tal vez al cerrar esta reflexión, y sobre todo estos días, tal vez nuestra oración podría estar inspirada por estas actitudes de María, y por estas palabras de María, donde cada uno de nosotros le digamos al Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como tú quieres, hágase en mí según tu voluntad, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, he aquí tu hijo, he aquí el que te ama, que eso podamos decírselo al Señor en estos días de Adviento y de Navidad, y que nos dejemos verdaderamente sorprender por Dios que llega, sorprender por Dios que está cerca, nos dejemos sorprender por Dios que quiere nacer de nuevo entre nosotros, y regalarnos a todos algo nuevo, una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, un ser nuevo, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.